Por lo que la Asociación Vertivega dice apreciar un importante cambio de actitud de gobierno murciano con respecto a este conflicto. La Asociación Vertivega, que lucha por los intereses de los vecinos de la pedanía de la murada contra la contaminación del vertedero proambiente, ha dado a conocer esta mañana la última resolución de la Consejería de Calidad de la Región de Murcia, en la que se le concede a los ciudadanos tres peticiones. La más importante es la de revocar el permiso para la apertura del vaso número 3. El portavoz de la plataforma, Vicente Pérez, se ha mostrado muy satisfecho porque asegura que lo conseguido es un importante paso dentro del esfuerzo de cuatro años del colectivo vecinal, en los que se han iniciado dos procesos judiciales. Pérez ha observado un cambio de actitud en el gobierno de Murcia. Aquí tengo la resolución que se nos comunica con fecha 29 de septiembre que la Consejería, vamos, la Dirección de Calidad Ambiental de Murcia, con la cual estuvimos reunidos el día 23 de septiembre, seis días antes de esta resolución, y en la que le pedimos tres cosas claramente que nos han concedido las tres. La primera de ellas era que se ejecutaran esos avales que dispone la comunidad murciana para la restauración y para el mantenimiento, desgasificación y retirada de la exibiados que existen dentro de la mercantil. Además de eso, también le pedimos a la directora, a doña Ancarna Molina, que se personaran de una vez ellos en el procedimiento, en vez de estar echando balones fuera, y que realmente empezaran a actuar contra Pro Ambiente, contra la mercantil. Y por último, la tercera petición que también ha sido concedida, y esa es nuestra gran alegría y uno de los grandes motivos por los que estamos aquí hoy, es la revocación de ese permiso que se dio con fecha 31 de julio del 2014 para el cacareado vaso número 3. Esa autorización ambiental que iba a suponer otras 400.000 toneladas más en un lugar que, como todos sabéis, no tiene adecuación. Bueno, básicamente queremos hacer constar que ha habido un cambio de actitud radical en el Gobierno de Murcia, que por fin se empieza a seguir un poco las pautas que la plataforma llevamos durante mucho tiempo, y a la vez hacer ver a todo el mundo que esto probablemente es un todo. Y hasta ahora lo que hemos conseguido en Vertivega solamente es la mitad de la labor. Por supuesto que estamos todos más que satisfechos y contentos, pero no es ni más ni menos que solamente la mitad del trabajo. A pesar de lo ya logrado, Vicente Pérez advierte que todavía queda supervisar y controlar que se ejecuten esos avales para que la Murada pueda tener un futuro sin barreras. Ahora queda el estar supervisando y controlando el que se ejecuten de verdad esos avales para que sirva ese dinero para una restauración efectiva y que todos nuestros vecinos de todo alrededor, sobre todo la gente de Abanilla y de mi pueblo de la Murada, que podamos tener un futuro sin basuras de una vez. Todo esto sujeto, por supuesto, a que otra de las partes de lucha que llevamos en la plataforma, que son los enterramientos ilegales, estamos esperando, ahora le podéis preguntar al compañero Luis Miguel, de qué manera está, cuándo se va a iniciar ese juicio por los enterramientos en las fincas, que es otro de nuestras grandes preocupaciones. El portavoz de Vertivega ha anunciado también que en breve el Grupo Podemos presentará una proposición no de ley en la que se pedirá al Gobierno de Valencia que se presente en la causa que se está instruyendo en Cieza como parte afectada por la contaminación de lisiviados. Vicente Pérez también pide a Generalitat que cierre el vertedero de Abanilla y la Murada con carácter de urgencia. En breve, concretamente creo que va a ser el día 14 de octubre, hay el Grupo Podemos, por medio del diputado Antonio Stans, que es muy allegado a la Murada, que va a presentar una proposición no de ley en la cual, con cuatro puntos concretos, en las cuales lo que pedimos desde Vertivega, aprovechamos la circunstancia, para decirle al tripartito de Valencia que queremos que se personen en la causa que se está instruyendo en Cieza como parte afectada por la contaminación medioambiental que ha supuesto esa ocupación ilegal del lugar protegido de la zona LIC. Esa es una de las propuestas. Además, queremos que de una vez se ejecute la orden que venía de Europa del año de marzo 2014, en la que se le pide al Estado miembro de España que se cierre el vertedero de Abanilla y la Murada con carácter de urgencia, además de otros 30. Pero que se ejecute. Es sabido que las transferencias de las competencias en cuanto a residuos no dependen del Ministerio, sino de las comunidades autónomas. Y son Podemos, PSOE y Compromís los que tienen que, con los tres grupos hemos hablado, son los que tienen que realmente decir que se cierra de una vez, independientemente de lo que haga la comunidad autónoma de Murcia. Nuestra petición es clara. Queremos que se personen en la causa una vez que hayan reconocido oficialmente cosa que no hacía el Partido Popular anteriormente con sus anteriores dirigentes en los que no reconocían que hubiera vertedero en la zona alicantina de Proambiente. El encargado del Departamento Jurídico de Vertivega, Luis Miguel Cartagena, ha explicado el estado en que se encuentra actualmente el procedimiento judicial contra el enterramiento de lisidiados que se encuentra abierto en Orihuela. Orihuela sigue adelante, ya se cerró la instrucción y ahí se están presentando ahora los escritos de todavía y unas aclaraciones que tenía pendiente de resolver el juzgado, unas solicitudes de aclaraciones de ese auto que cerraba la instrucción y que ya transformaba el procedimiento, o sea, continuaba el procedimiento como abreviado ya para la presentación de los respectivos escritos de calificación por las distintas partes, la proposición de prueba y ya finalmente celebrar, en su caso, el acto del juicio. Entonces, se están resolviendo ahora esas aclaraciones y ya poco después ya se presentarán, como digo, ya los escritos de calificación por las partes y a continuación, pues ya si todo va bien y esperemos que sea la mayor brevedad que se proceda a señalar la celebración del juicio.